Busca uno en quien apoyarse. Le pega la pelota. Emiliano Insúa. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Gran jugada con un final inmejorable. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venir rápido para pegarle también es complicadísimo. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, ¿eh? Lo han hecho perfecto. ¡Gol! 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 ¡Gol!